El personal de la división de su tracción de automotores en esta semana tuvo resultados altamente positivos como decía, tras lograr el secuestro de un automóvil y seis motocicletas. Ese es un trabajo diario que lleva a cabo nuestra división en diferentes hechos. Se controla, se hace un control de rutina de estas motocicletas tanto que el personal observa las chapas identificatorias o sea, las placas de las motocicletas que son apócrifas se hace detener a estas personas o bien cuando se encuentran paradas en la vía pública y al realizar el control se detectan las anomalías tanto adulteración de cuadro y de motor también en algunas de ellas se detectó documentación apócrita. La recomendación sería la que siempre le hacemos que por Facebook, por las redes sociales tienen que tomar la mayor precaución del caso porque son por donde contactan a esta gente para cometer su fechoría para poder vender estas motocicletas. Que lo hagan en un lugar que se encuentre habilitado que previamente realicen el cotejo en el registro inmobiliario en el registro de automotores para ver si estas motocicletas no cuentan con algún pedido de secuestro o tienen algún impedimento legal para circular. Es importante para nosotros que realicen las denuncias para poder encontrarlos en caso que sean recuperadas estas motocicletas, ubicarlos y para que realicen el trámite y la posterior entrega.